Yo dije, no, uno se va a quedar, por lo menos que de la cara. Y fui cerré con llave. Y lo primero que me dijo, sí, ahora que voy un poco cayendo, me dijo, sí, pero me estás privando de la libertad. Sí, pero hasta que no llegue alguien, un comisario, un subcomisario o alguien, no te vas de acá. Y me quedé en ese, si yo me acuerdo, con la llave así, así. O sea, hicieron todo lo posible para que la prensa no entrara. Dejaron a los chicos acá abajo, no dejaron entrar a la prensa. Te lo pueden cotejar ellos. Gracias por ver el video.